En la reunión, la alcaldesa encargada, Francia Elena Álvarez, logró escuchar las inquietudes de los miembros del Sindicato de los Trabajadores de Tránsito y Transporte, quienes piden la renuncia del director de esta cartera, Alberto Cotes, solicitud que tuvo esta respuesta por parte de la funcionaria. Es difícil en este momento poder acatar, digamos, de alguna manera, estas exigencias, toda vez que primero nos encontramos en un proceso, en un momento de ley de garantías, en el cual no podemos hacer nombramientos, si hay una persona ocupando el cargo. Y aunque aseguró que respeta la protesta pacífica, también pidió respeto por algunas apreciaciones y palabras que al parecer se vienen utilizando en el marco de la misma. Además de esto, pues, en una comunicación que nos enviaron, algo, un álbum, pues digamos, irrespetuosa, en el sentido de la forma de cómo se dirigen al funcionario, en esto lo llamamos a la tranquilidad, a la concertación, al diálogo, en el diálogo y en la conciliación es que logramos buenos resultados. Los miembros del Sindicato de la Inspección de Tránsito y Transporte también se pronunciaron luego de la reunión. Para que ellos nos den o nos brinden una orientación, nos brinden un apoyo y si es posible también nos den soluciones a nuestra problemática. En las próximas horas, la alcaldesa encargada se reunirá con el director de Tránsito y Transporte, Alberto Cotes.